Por eso se llama Maratón Acuático 8 horas y la idea es que a toda la gente que le guste este deporte y quiera participar pues acuda por ahí el sábado a acompañarnos a este evento que se llama Maratón Acuático Pues muy bien, yo le voy a pedir un favor que apunte nuestros datos, ya usted tiene mi número, no sé si llamó a la cabina Sí, aquí, ajá, o al número que dio usted en el... Ah, sí, a la cabina, sí, que va, ahora sí me fui de inteligente, si aquí le estoy contestando el teléfono de cabina Si no, para que apunte también el número de celular para que nos podamos comunicar y tener un enlace directo en todo esto para que también el viernes nos informe usted si ha respondido la gente, si ha inscrito para participar en este evento De hecho tenemos ya ahorita 8 equipos inscritos y si hablamos de que cada equipo es de 5 ya hay 40 nadadores inscritos de las diferentes albercas que hay aquí en la ciudad y de algunos municipios Inclusive va a venir gente de Tuxtla, Gutiérrez y dos equipos de Ciudad del Carmen que están ya inscritos para participar Pues muy bien, creo que es importante, ¿no? Este doctor ¿Y qué va a haber de premiación o cuál es el incentivo que se le va a dar? Ah, ok, sí, una premiación de 3 mil pesos en efectivo al primer lugar 2 mil pesos al segundo, mil pesos al tercer lugar Y respectivamente mil pesos al nadador hombre y a la nadadora que más distancia acumulen individualmente O sea, se va a premiar por equipos Y también al nadador hombre y a la nadadora que más distancia naden de todos los participantes con la cantidad de mil pesos Oigan, disculpe la comparación que voy a hacer, pero esto me obliga a irme años atrás Esto es así como lo que veíamos aquel torneo de la raza que se hacía de natación en la alberca grande Es algo similar Ah, que nadaban 24 horas por ahí Exactamente, ahorita ha disminuido un poco, digámoslo así, el número de nadadores Y no había del volumen como para hacer nuevamente un evento de esa magnitud Entonces estamos empezando a hacerlo por lo menos de 8 horas Con la finalidad de que la gente se acerque nuevamente a nadar, participe Y pues por qué no más adelante poder hacer nuevamente un evento de ese tiempo, ¿verdad? Ahorita por lo pronto vamos a empezar con el evento de 8 horas No, sería magnífico regresar a esos eventos de 24 horas Y qué bueno que usted se preocupa por ello Y poco a poco vamos a hacer el de 8, viene el de 16 y después el... ¡órale! Es la idea, organizarnos como asociación de nadadores máster como tal Y ya poder tener más participación en otros eventos Y así mismo ya un mayor contacto entre nosotros mismos los nadadores de aquí de la ciudad Y estar más enterados de qué podemos hacer Las albercas ya están al 100% Sí, ya, ya definitivamente Este evento estaba programado para semanas antes Pero por las cuestiones de la influenza se retrasó Ahorita ya está todo perfectamente bien La alberca está en perfectas condiciones Y tenemos inclusive apoyo de... Por ahí de la Secretaría de Salud, de la Cruz Roja Entonces hay una seguridad también muy adecuada para que se desarrolle a bien este evento Muy bien, este... El Injudés, ¿de qué manera toma parte aquí? El Injudés forma parte, pues, primeramente proporcionando las instalaciones de la alberca ¿En cuál la van a hacer, perdón? ¿Perdón? ¿En cuál la van a hacer? En la alberca olímpica Porque está en la alberca pública, que es... Yo le llamo donde están los trampolines ¿Dónde está la fosa de clavados? En la otra alberca, en la que está en la explanada del Injudés En la alberca olímpica, tienes razón Esa es la alberca olímpica Para fines prácticos es la alberca olímpica Así es, ahí va a ser A partir de las 12 del día A partir de las 11 esperamos que la gente ya esté por ahí Para que a las 12 en punto podamos iniciar el evento La van a utilizar en el sentido de sus 50 metros, ¿verdad? Sí, en lo que se le llama curso largo Así es Así es, los 50 metros para que sea a la vez más fácil la contabilidad de vueltas Para la gente que esté anotando el kilometraje Sí, y además como que se relaja más el nadador, ¿no? Pues sí, es un poco más suelto Se presta más y entonces la vamos a hacer de curso largo Y esperamos pues que haya ahí la mayor participación que se pueda de la gente, ¿verdad? Y además que esta competencia no es de nadar más rápido No, aquí no es de velocidad Sino de aguantar más nadando Es de resistencia y que la gente pues aguante un poquito del lado No es vaya obligatorio cierta distancia Lo que cada quien nade Lo que hagas en 8 horas Exactamente, en equipos, ¿verdad? Porque no es un solo nadador 8 horas Se van a dividir por medias horas Y cada equipo organiza cómo participan sus nadadores O sea, el nadador que se gane esos mil pesos Que más metros acumuló Es porque en su media hora nadó más que los demás Así es Si no es porque vayan a dar una hora más que los otros Ni media hora más que los otros Así es, en sus medias horas que él haya participado Es el que más metros acumuló Y por lo tanto va a ser el que va a ganar más en lo individual Y lo que es el orden Empieza el 1, 2, 3, 4, 5 Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 No pueden alternarse de otra manera Así es, para que a la vez Después de las otras medias horas Descanse esa persona, ¿verdad? Y que el agotamiento sea parejo, ¿no? Exactamente, así es Esa es la finalidad Que sea un evento, digamoslo, muy similar Y que en las mismas circunstancias Para todos los participantes Pues muy bien Le agradezco muchísimo, doctor Manuel Y le pido de favor que no cuelgue Para que me dé su número Y le demos el número de un servidor Para que nos podamos comunicar Muy amable, gracias, ¿eh? Gracias Hasta luego Vamos a una pausa Regresamos en un momento Muy bien, pues ya estamos de regreso ¿Qué creen ustedes? Ya vino Genaro Rivera Figueroa Quien es uno de nuestros escuchas Y nos confesó Que es que a esa hora Que empieza el programa A las 2 de la tarde Sale de su oficina Sale a comer Y aprovecha en el vehículo Para podernos escuchar Y luego de paso Pues ya llega a su casa Que no creo que tardé una hora en llegar Y ya pues nos seguirá sintonizando Y él aprovechó El hablar El día de ayer Y se llevó su balón Que nos dijo además Que nos dio mucho gusto Que no es para jugar ni nada Sino que lo va a poner en su oficina Como recuerdo ahí Del programa Muy bien Le alabo el gusto Y también le pido al doctor Juan Manuel Que nos disculpe Por ahí nos enredamos Y colgamos el teléfono A don Juan Manuel Revilla Para que nos dé sus datos Y podamos platicar con él O bien, mándenos un mensaje Al noventa y nueve treinta y uno Treinta y siete ochenta y uno Sesenta Así es que Y el profesor Saludos al profesor Espinosa Claro que sí Vayan los saludos De parte de Román Cartagena Si no me equivoco Es corredor Corredor Francisco Paco Rodríguez El presidente de la liga Tabasqueña de béisbol Que ya está Candente Candente Paco Esperemos que la lluvia No te venga A perjudicar por ahí Yo creo que no El que se porta bien Le va bien Y tú eres de los que te portas bien Paco ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Juan Carlos A tus órdenes Pues nada Que la tabasqueña Llega a su recta final Los play-offs están a la puerta Y el próximo fin de semana Si el tiempo lo permite Pues veremos grandes confrontaciones Así es Arrancamos el viernes y sábado En Paraíso Ahí hubo una modificación Este Se iba a jugar el domingo Pero se va a ocupar el estadio El ayuntamiento Entonces vamos a jugar sábado Viernes y sábado En las otras dos series Si se va a jugar sábado y domingo Ah muy bien Y ahorita está cayendo Un aguacero de apeso Al menos por este rumbo de la ciudad Está cayendo un gran aguacero Y este Y esperemos que esto El fin de semana No se prolongue Pero de todas maneras Paco La temporada te ha dejado Cosas muy importantes Si la verdad es que si Hemos tenido La satisfacción de De contar con jugadores Importantes Fueron Hicieron nombres En liga mexicana Y por eso le ha dado Un poquito más de realce A la liga En esta temporada Pues sí Y cuál sería Lo más relevante Lo que te haya hecho Meya En este campeonato O cuál fue lo que más Se te dificultó Contra qué tuviste Que actuar En alguna decisión Que fuera Pues en este caso Importante Trascendente Pues definitivamente Fue el hecho De que liga mexicana No viniera O sea cuando ya teníamos Armado todo Lo que era el campeonato Pero sin embargo Pues en 15 días Armamos el Otro formato El que utilizamos Este año Y el con el que Creo que vamos A continuar Porque la Los municipios Están más interesados En jugar con Con jugadores Libres Que con Con muchachos jóvenes De liga mexicana Y eso le dio Mucho nivel ¿No? Sí claro Claro Y vinieron jugadores Porque te digo Que tuvieron nombre En liga mexicana Como Emilio López Este Por ahorita está Efraín Sánchez Edwin Díaz Y pues Digo Se le dio Un poquito de importancia Son jugadores Ya veteranos Se puede decir Pero que Para esta liga Pues es importante Que estén con nosotros Pues sí Sí es importante Sí es importante Paco Creo que Que en este caso Este La liga Ha dado para eso Pero no tan solo Permitió que vinieran Los de liga mexicana Permitió que regresaran Algunos Que ya nada más Se sentaban en la tribuna A verlo Así es Así es Así es Hubo muchos Muchos jugadores Que ya no Tenían el espacio Para poder jugar Sobre todo Jugadores tabasqueños Como es el caso De Jalpa Que jugó con Pues su mayoría Fueron Fueron tabasqueños Y para ellos Pues fue una experiencia Bastante Interesante Por ahí El regreso De Jonás Hablamos de los disparos También fue importante Así es Cecilio Ruiz Este Que también Ganó sus cinco juegos Gente como Andrés Ramón Santiago El mismo Urbano Leal O sea Todos regresaron A A la actividad Que ya no tenían Ellos espacios Bueno pues Paco Hay que prepararse Para los playoff Pues si Eso es lo que Ya estamos Listo para arrancar Este fin de semana Como dices tú A ver nos de la La lluvia Y este Pues te doy nuevamente Los juegos Como van a estar Órale pues El sábado A las tres